Música Sabes que estaba muy cerca y por nuestro señor En el huerto, en el noveno niño, y por los señores me defendió En el huerto, en el noveno niño, y por los señores me defendió Olvida ya la pena, y te vuelve a crecer En el huerto, en el noveno niño, y por los señores me defendió En el huerto, en el huerto, en el noveno niño, y por los señores me defendió